Ahora. Vamos a ver las noticias parlamentarias y oficialistas presentan una denuncia ante la Fiscalía y Oficial Alcervel para conocer detalles sobre la candidatura de la consejera del Partido de la Gente, condenada por narcotráfico. Escuchamos a las parlamentarias. ...del Partido de la Gente y contra el presidente del Partido de la Gente, por hechos que nos parecen sumamente graves. Chile no se merece, no solamente candidatos que deban pensión de alimentos, Chile no se merece candidatos condenados por narcotráfico. Chile no se merece candidaturas que no tengan estándares mínimos de probidad y transparencia. Los votantes se merecen transparencia, los ciudadanos, los vecinos se merecen probidad. Nos parece inaceptable que el Partido de la Gente, que el Pacto de la Gente, en la lista de inscripción de candidaturas constitucionales haya permitido y le haya mentido a la autoridad pública respecto de los antecedentes de una de sus candidaturas a nivel nacional. Sobre esto tienen que existir responsabilidades. Hemos decidido ingresar en una denuncia por la mentira a la autoridad pública en la declaración de la candidatura, responsabilidad de la presidencia del partido y responsabilidad de la candidatura, y también oficiar al servicio electoral. La ley es sumamente clara. Frente a un delito de tráfico estupefaciente, se pierde la calidad de ciudadanos, y contrario a lo que ha señalado el presidente de CERVEL y tal como lo han reafirmado expertos y expertas, para recuperar la calidad de ciudadano en este caso se requiere de una medida de autorización expresa del Senado. Todo esto, incluso sin considerar que ya la sentencia judicial hablaba de una inhabilitación absoluta y perpetua. ¿Qué pasó que el CERVEL no supo identificar esta evidente falta de los requisitos necesarios para la inscripción de la candidatura? ¿Qué pasa que CERVEL hoy día justifica además la inscripción de la candidatura? ¿Qué pasa con el partido de la gente que permite que estos sean los candidatos que representan a la ciudadanía en un proceso que además tiene que ser dado con toda la transparencia, probidad y reconocimiento por parte de la ciudadanía como es el proceso constitucional? Chile no merece estos candidatos y candidatas, el proceso constitucional no merece estos candidatos y candidatas, por eso no da lo mismo por quien votar este domingo, Chile no merece, condenados por deudas de pensión de alimentos, Chile no merece candidatos narcotraficantes para representar a la ciudadanía, es por eso que hemos decidido ingresar a esta denuncia, que esperamos siga su cauce judicial correspondiente y hemos decidido también oficiar al servicio electoral para que dé las explicaciones correspondientes. ¿Y esto qué se puede hacer para el servicio electoral? Porque finalmente dice que la constitución en el artículo 17 le da la calidad de ciudadana, después el presidente del Senado dice nosotros no le dimos la rehabilitación, en este caso el CERVEL debería ser un sumario, ¿tiene responsabilidades en este caso? Justamente para eso es el oficio, para determinar dónde está la responsabilidad del CERVEL en esta situación, el CERVEL debía haber revisado los antecedentes de todos y cada uno de los candidatos para que ningún chileno y chilena se hubiera expuesto a votar sin conocimiento por un candidato condenado, no en una oportunidad, en dos oportunidades por tráfico de estuperfacientes. Estamos hablando aquí de un largo prontuario judicial que se dejó pasar por parte del servicio electoral. Evidentemente aquí hay responsabilidades por parte de CERVEL, pero también hay responsabilidades por parte de los partidos políticos que respaldan estas candidaturas y esto lo hemos dicho en otras oportunidades. Es importante que cuando un partido político ve que un alcalde es, por ejemplo, formalizado por esconder dinero al interior de sus paredes, asuma la responsabilidad que le corresponde, como es el caso de Renovación Nacional. Es importante, lista Chile seguro, es importante que cuando un candidato se inscribe teniendo un prontuario judicial, los partidos políticos también respondan y simplemente no se atribuye esto a una responsabilidad individual o de las instituciones públicas o de la candidatura. No basta que el PDG diga que le va a retirar el apoyo al candidato. ¿Cuál es la responsabilidad del PDG en esto? Cuando tienen no solamente un candidato presidencial que no paga la pensión de alimentos, sino que también tienen candidaturas a lo largo de todo Chile, en este caso en particular, en la región de Arica, acusada y condenada dos veces por narcotráfico. ¿Qué le estamos diciendo a la ciudadanía? Y frente a esto tienen que existir y esclarecerse las responsabilidades correspondientes. Las elecciones se van a realizar sí o sí el domingo y en la papeleta de Arica y Parinacota va a aparecer el nombre de Carla Áñez. ¿Qué opinan ustedes de que efectivamente hay voces que se han levantado para decir que las elecciones en esa región no se debiesen realizar para no perturbar el proceso porque ella puede tener votos efectivamente? A ver, aquí los vecinos y vecinas de Arica no pueden quedarse sin participar del proceso constitucional, un proceso importantísimo para Chile por culpa del pacto de la gente, por culpa del partido de la gente, por responsabilidad de su presidente y por responsabilidad de su candidata. Aquí tenemos que proteger el derecho a la participación de todos los vecinos y vecinas y también el acceso a la información. Es por eso que hubiésemos esperado que CERVEL hubiese hecho su trabajo y por eso que hubiésemos esperado un mínimo de decencia del partido de la gente, del pacto de la gente para responder frente a estas candidaturas. Ahora, el CERVEL es quien tiene que además dar más información respecto de cómo va a actuar en este proceso como velador del periodo electoral que tiene que seguir su curso, pero los vecinos y vecinas tienen que saber por quién se les está ofreciendo votar y la justicia tiene que actuar también en este caso. Hay una vulneración flagrante, acá hay un delito expresamente establecido en el artículo 2.10 del Código Penal respecto del cual la calidad de ciudadano se encuentra en este momento perdida a propósito del artículo 17 de la Constitución Política de la República que señala muy claramente cuáles son los efectos de esta condena además de la sentencia que ya está establecida. Entonces aquí no hay lugar a dudas, lo que necesitamos saber es cuáles son las responsabilidades de CERVEL en esto, cuál es la respuesta que CERVEL va a dar y cuáles son las responsabilidades penales que le caben al pacto de la gente, al partido de la gente y a la candidata en este caso. ¿Cuáles son las responsabilidades penales que le podrían recaer entonces? Entonces, Simonio, artículo 210 del Código Penal. Ahora, le quería preguntar si más allá de que usted presenta un oficio al CERVEL ¿debería dar un paso al costado del presidente del Consejo Directivo a su juicio después de esta situación? A ver, aquí hay responsabilidades claramente establecidas, nosotros hoy día estamos... Entonces, las declaraciones de la diputada Catalina Pérez junto a parlamentarios oficialistas presentando esta denuncia por la situación de la candidata del PDG, Carla Áñez, que ya hemos comentado, y un oficio del servicio electoral para justamente ver las implicancias que ha tenido este caso. Vamos a estar más adelante con esta información.